Gracias, señor Presidente. Ayer en un desayuno de trabajo con los altos mandos militares, algunos miembros de la Comisión Primera pudimos escuchar de primera mano la enorme preocupación que existe por parte del estamento militar en torno al proyecto de ley que está bajo el examen de esa célula legislativa y que tiene que ver con el servicio militar obligatorio o más exactamente con la objeción de conciencia alrededor de este tema. Hicimos alguna exposición en ese sentido de la Comisión Primera haciéndole ver a nuestros compañeros la enorme inconveniencia de abordar esa iniciativa que debilitaría enormemente los contingentes anuales que entran en cada una de las unidades militares a lo largo y ancho del país. Y escuchamos al Comandante del Ejército con mucha preocupación y al mismo tiempo un exceso de honestidad, diría yo, el compartirnos cómo, en palabras de él, en el sur del país se había hecho evidente el crecimiento inusitado de los sembrados de coca. Y un día después se conoce un artículo de un periódico muy serio, el Washington Post que básicamente entra a confirmar aquel acerto del Comandante del Ejército que dice que un 44% se han incrementado los cultivos de coca, con lo cual nuestro país desplaza del deshonroso primer lugar a Perú y Bolivia como el país con el área sembrada más extensa de ese maldito cultivo. Y tenemos que hacer unas reflexiones alrededor de ello y se me ocurre ilvanar esa noticia con unos temas que han sido el insumo para que precisamente se dé ese incremento vigoroso en los cultivos de coca en el país. El primero de ellos, que no debe extrañar a nadie, decisiones torpes del Gobierno Nacional, decisiones consensuadas con la mesa de los narcoterroristas de La Habana en donde en primera instancia se han pactado ceses bilaterales de fuego, se ha planteado también y cumplido a pie juntillas el cese de operaciones militares aéreas y allí mismo el cese de la fumigación y aspersión de químicos que permiten combatir de manera activa y precisa los cultivos de coca. ¿Cómo vamos entonces a creer que no van a crecer los cultivos de coca en el país cuando el mismo Gobierno ha posibilitado torpemente que ello se produzca a los ojos atóricos de la comunidad nacional e internacional? Y también, pegado a ese mismo tema a propósito de los 30 años de la infausta y dolorosa noticia de la toma criminal del Palacio de Justicia por parte de terroristas, criminales y narcotraficantes, que hoy, 30 años después de que ha corrido tanta agua bajo los puentes de la democracia colombiana, del dolor, la sangre y el luto que ha traído el narcotráfico al país, escuchemos de la boca de los más altos operadores de justicia en Colombia que el narcotráfico, óigase bien, puede ser un delito conexo al delito político, que hace alondramiento el de nuestros altos representantes de la justicia en Colombia, que hace alondramiento de la conciencia colectiva cuando no se ha visto la dimensión del daño que le ha causado el narcotráfico en el país y hoy se está hablando de una manera horonda de que se puede examinar el narcotráfico como un delito conexo. Esas atrocidades no pueden volver a repetirse. Tenemos que seguir denunciando la liviandad, la ligereza, con que algunos altos operadores de la justicia en Colombia que deben estar más obligados a perseguir a los criminales que a hacer politiquería ponen sobre el tapete de la discusión pública nacional el que el narcotráfico pueda ser objeto de un tratamiento preferencial al asociarlo como delito político. Dios preserva a Colombia y a sus instituciones de ese mortal golpe. Gracias por ver el video.